Aplausos Aplausos Hasta el tiempo preparando, ando como un peregrino Sin hallar en mi camino, un sangre por su cultura Me diga su propiedadura, que tiene el pico, un vino Ya muy quito, me toca la cuarta rica Y ahora iré a venir ya para el peregrino Para que no se quito, para que no se quito Para que no se quito, para que no se quito ¡Gracias! 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 ¡Élito! 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 ¡Élito!